¿Qué es la selección sub-20 femenil? ¿Qué es la selección sub-20 femenil? Sin duda va a seguir preparando este partido contra Colombia, uno de los más importantes en fase de grupos, el tercero ya antes de clasificar octavos de final. Y bueno, también habló Alejandra Lomelí, una de las autoras de los goles contra Australia y esto fue lo que nos dijo. Bueno, pues nos sentimos felices por el triunfo contra Australia, lo platicamos y se consiguió el resultado, queríamos los tres puntos y estamos contentas por esto. Y sobre el partido contra Colombia, pues sabemos que es un factor importante que están con su gente, pero bueno, nosotras estamos enfocadas en nosotras y en nuestro trabajo. No solo nosotros tenemos actividad acá en Colombia, también nuestra selección varonil mayor en Los Ángeles va a disputar un partido de preparación. Y allá está Nacho, a ver qué nos cuentas Nacho. Gracias May, nosotros ya estamos en Los Ángeles, hoy fue día de viaje, en la mañana la selección entrenó en el CAR, por la tarde se trasladó al aeropuerto de Toluca en un vuelo charter de nuestro patrocinador Viva Aerobús, viajar hasta acá, hasta Los Ángeles, es un hotel en Pasadena, California, mañana es Match Day menos uno, conferencia de prensa, entrenamiento oficial, previo al partido ante Nueva Zelanda en el Rose Bowl. Regreso contigo hasta Medellín. Muchas gracias Nacho y mucha suerte y éxito en su partido de preparación y bueno, nosotros jugaremos mañana contra Colombia en el Mundial Colombia 2024. No se lo pueden perder a las 4 de la tarde, tiempo de Ciudad de México, 5 acá en Medellín, Colombia y nosotros nos vemos en el próximo bunque.